Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro streaming de Espergames.net Y lo dicho, voy a seguir con el NBA, a ver si conseguimos darle de una vela puntillita a Chicago Que joder, se están poniendo rebeldes, porque yo lo que quiero es, como aquí veis, a Milwaukee Que ya está clasificado, y está esperando que se termine esta eliminatoria, la de Cleveland Indiana Y mientras, van teniendo descanso, porque aquí si nos venimos a... A ver, ¿dónde era esto ahora? Si nos venimos a... Bueno, claro, es que este es el modo, el modo... Playoff, no sé, aquí dónde está el calendario, macho Hay aquí un botón para darle... Ah, sí, aquí, vista diaria Aquí vemos, arriba a la izquierda, podemos cambiar entre los días, las jornadas de partidos Y eso, Milwaukee pues ya está descansando En este 1 de mayo tenemos... Somos los segundos en jugar, así que vamos allá Vamos allá Ya había ajustado la rotación, ¿no me la había guardado o qué? Sí, sí, él está fuera Vemos que han bajado nuestras valoraciones, porque Irving está no con boca que descanse Y vamos a ver, porque el anterior partido al final se nos escapó Y... joder, me cago en la leche A ver si podemos... A ver si podemos en este partidito cerrar esta eliminatoria En Chicago tendrá que ser Si no, la vuelta... En Boston, el definitivo Esperemos que no sea ese el caso ¡Gracias! Ganamos el salto Bien, bien, bien Vamos a intentar mandar en el marcador desde el primer minuto Bueno, falta, falta Sí, con el cuerpo, con el cuerpo La gente abucheando, pero yo he visto falta clara ahí A mí me ha parecido falta con el cuerpo Sí que... Saca el tapón Hostia, y el Parkinson ya ha vuelto Ya ha vuelto, pero nos da igual Ahí está Ahí está Buen rebotito Ojo, solo... Triple Bien, bien, bien 5-0 Buena forma de empezar el partidito Hostia, anime que no veo la pantalla ¡Ay! A ver, dale, dale Dale un poquito de espacio Dale un poquito de espacio ¡Uy, qué buena ayuda! De Horford ¡Ay! Pasa nada, no pasa nada Se rebota Se rebota ha sido nuestro Estoy concentradísimo Mmm, no Hostia, ese movimiento Movimiento, ese tirito en movimiento Es muy complicado La Vine Hostia, es que no la quitan ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué pena! Se ha salido Era bonita, ¿eh? Era bonita ¡Ah, qué bien! Bueno, 5-2 No pasa nada Ah, estaba solo Hostia, está el partido acelerado Y esto no... No lo quiero yo, ¿eh? La Vine en azul Y rebotico Vamos a correr un poquito ¡Ay, joder! Justo digo lo de no acelerarme Y me ciego Buena falta Paramos el partido un poquito A Vosto le viene bien Un partido de defensas Tranquilo Que la Vine Este frío Que en el anterior partido Nos mató ¡Ahí está! Vuelve a fallar A ver si lo podemos aprovechar ¡Ay! Aquí, aquí, aquí Podemos sacar Aquí podemos sacar Ahí sacamos Ahí sacamos Hostia, 2 de 7, ¿eh? De momento No estamos muy allá Pero Ellos están peor incluso Hostia, ¿qué falta? Se queja de que le hemos dado De la cara Pero yo creo Le he dado una vez a la X Para fijar solamente Bueno, no pasa nada Pues bueno Que la Vine Falla ahora los tiros Significa que Ya sabéis Que en algún momento Empezará a notar Como un cabrón Como un efecto 2K ¡Uf! ¡Qué buen robo! Es que estamos haciendo Un partido muy serio ¿Eh? Muy serio Ay, qué pena Mirotic todavía no ha tirado Con 4 minutos de partido Lo cual es raro también ¡Hostias! Antes lo digo Pero bueno La ha fallado Que es lo que cuenta Ese está solo Es así Es así Es así Y el frío Se le había ido Por arte de magia Vamos a atacar Aquí un poquito Bien Hostia, se salía, ¿eh? Se salía Pero he visto Pensaba atacar Con Morris Con Marcus Morris Pero he visto ahí Solito a Jalen Brown Y dicho Esto no Esto Esto no lo dejo pasar Buenas defensas Muy bien Muy bien 4 segundos 3 2 1 Eso no puede ir En la vida Otra vez le veo Solo De 3 No Ay Solipandi Buen contraataque Que se ha marcado Haití Un momento Estoy aguantando Sin pedir tiempos Lo cual No sé yo Si me va a venir bien Ay Que mal jugado Que mal jugado Buena falta Porque nos están pillando Todos los contraataques Voy a pedir un tiempo Porque esto no Esto no De momento Horford No lo estoy encontrando Voy a dejar Que descanse un poquito Y sacar a James O sea Baines Y aquí Brown de momento Está bien Taitun no Así que Voy a hacer aquí un cambio Vamos a sacar Oyeleye Que hizo un buen partido La otra vez Y además Mira Le han subido la media Eso está muy bien Que en este juego Según las actuaciones De los De los Jugadores Según lo vayan Haciendo bien o mal Pues le van subiendo Las medias Dentro de De un mínimo Porque un jugador Que tiene media de 90 Por un mal que lo haga Que lo haga No puede valer 60 Al siguiente partido Sobre todo Depende de esta valoración De aquí El potencial Que es un poco El Pues bueno La misma palabra Lo dice El potencial Que tiene Cada jugador Que depende De lo que Demuestra En En la NBA Real Vaya No ha pillado Los cambios No Me cago La puta No ha pillado Los cambios Y aquí Voy a meter A rociar Hay uno solo Ahí Menos mal Que nos han perdonado Buen triplito Buen triplito Buen triplito Que fácil Lo ha hecho He intentado Ahí no saltar Para que no me Pillase Para que no me Pitasen falta Pero Yo no he visto Nada ahí Pero bueno No me voy a quejar Por esa faltita No me voy a quejar Un gran fallo De los NBA 2K Que eso No lo corrigen Según pasa Las ediciones Es que Yo le he dicho Yo he mandado Al entrenador Que me cambie Al Horford Como él está tirando Los tiros libres Él no se va a cambiar Entonces hay que esperar A que el balón Vuelva a salir Para que se cambie Pero lo que pasa Es que Si tú le mandas Cambiar a un jugador Que está tirando Tiros libres Como veis Te cancela El cambio Se cambian Los otros Pero eso no Y lo tienes que Volver a marcar Lo cual es una mierda Y eso no No lo cambian Eso está ahí Desde los inicios Del NBA Hostia me están llamando Al móvil Bueno que se espere Que se esperen Que estamos aquí En streaming A tope Público de Chicago Animando No No Mucha gente ahí El tío Solipandi Para adentro Y para adentro La pide La pide Horford La pide Horford A ver Podemos sacar algo Podemos sacar Podemos sacar De momento esta eliminatoria El primer cuarto Suele ser anotador Y luego ya En los siguientes Las defensas Se hacen con el control Del partido La vain Ya como decía Empieza a notar Sus tiros Si que es verdad Que ahí estaba Un poco solo Uy que lástima Se ha salido Ahora no me tiembla Joder 59% Vaya tiro Vaya Tío más paquete Tirando tiros libres Jalen Brown Que hacemos contigo Y vuelve el temblor Y para afuera También Vaya paquete Vaya paquete Yo mejor No lo podía hacer Lo he llenado Hasta arriba Ah estaba solo Uy que rebotaz Uy que rebotaz Que me dejan Me dejan espacio Me lo tiro Me lo tiro Me lo tiro Uy No Pero bueno Otro rebotito Hostia que bien Que bien Vains eh Ahí pillando rebotitos En ataque Muy ricos Pues se la doy Que se la ha ganado Se la doy Que se la ha ganado No Hostia Parecía tapón Hacia abajo Bueno No pasa nada No pasa nada Porque ha fallado Con lo cual Buena falta Y anota El segundo El coach El entrenador De Chicago Sigue sin pedir tiempo Lo cual En la NBA Un cuarto Sin pedir tiempo Es rarísimo Ay no No era el pase ahí No era el pase ahí Tío No era ahí Es que no era ahí El pase Cago en la puta Hostias Pues nos han empatado Eso nos lo están haciendo muy bien Están saliendo de los bloqueos Bastante solos Ojo solo Solo No Y no hay rebotito Y no hay rebotito Joder y tiros Me cago en la puta Ya manda la vuelta El partido Me cago en la leche Está claro Necesitamos anotación Necesitamos anotación Está claro No 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 tío No Uff Llorando Menos mal Menos mal Porque Llevamos unos ataques Otra vez solo el tío Otra vez solo ¿Qué está pasando? Manitas de mantequilla Manitas de mantequilla Joder Qué bien movido Eso tiene que ir dentro No puede ser Bueno Buen rebotito de Baines Que está haciendo un partidazo Ese balón Lo hemos movido Perfecto Bueno Defendemos 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 Brown No tío La mano Joder Está entrando todo Ahora Y cinco abajo Nosotros Match Con la tontería Se salió Se salió Hostias Pues nos han metido 30 puntos En un cuarto Qué mal Hay que darle la vuelta A esto Como sea A ver Me vuelvo a quitar Los cambios Joder Macho Qué hace Oye De alero Tío Qué hace Este tío De alero Pantallita De carga Con capturas Del partido La verdad Es que el juego Gráficamente Es una bomba Los jugadores Sobre todo El público En fin Pero los jugadores Hostias Y además Conforme van pasando Los minutos En cancha El sudor La camiseta Hostias Es que está muy chulo Está muy chulo Y lamentación Lamentación De De los partidos Joder Es la hostia Es la hostia Mira, mira Mira la mascota De Chicago Vamos a defender Un poco Chicos Vamos a defender Manos arriba Manos arriba No falta No falta Y se la quitamos Bien No, no No estamos tirando Bien Porcentaje De tiro Bastante malillo Ay Que canastón Yo no sé Que falta Nos ha pitado Ahí Pero Menudo Membrillo Me había tirado Vuelve Mirotic El peligro De tres Puntitos De Chicago No No se elimina Sigue ahí Bueno Tenemos a Taitum Defendiéndole Mirale Ay Rebote Ay Que rebote Más bueno Nos han pillado Es que el tío Se es muy alto Vamos a ver Robin López Joder Uh Taponazo Nos han dejado finos Ahí Falta Bueno Puede ser Puede ser Yo no lo he visto Muy claro Pero bueno Puede ser Menos mal Que ha fallado Uno Hostias Un poco lejos Triple 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 Un poquito lejos Pero para adentro Hay que defender Chicos Hay que defender Ay No No Menos mal Rebote No Hostias Smart Cabrón Se te ha escapado Como se te escapa Ese tiro Ese rebote Bueno bueno Pero nos regalan La pelota Normal Son simpáticos Y nos la regalan Para adentro Para adentro Que bien Baines Está haciendo un partidazo El neozelandés Nacionalizado Australiano Nuestro guerrero Allá abajo No Eso no Eso no Hostia Estamos sin ideas Estamos sin ideas En ataque En ataque Pero bueno Se la quitamos Me ha venido por detrás Jugadita de pillo Jugadita de pillo Ay no era Uff Menos mal Segunditos en la zona De López Tiro libro Y posesión No temblaba ahora Este yempate Nos podemos poner Por delante Vamos 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 con ellos Ay que lejos Que lejos Es así Es así Que la tiran verde Es así Es así Es así Rebote Ay Que canastón Que canastón Que cabrón Canastón se ha tirado Faltón Buf Abaja el brazo No se ha dado En el cuerpo Joder Cuidado que nos lesiona Entra llorando Entra llorando Pero entra Que es lo que cuenta Y esa llorando También Y voy a pedir un tiempo En cuanto pueda Ya que él no lo pide Lo pedimos nosotros Hostia Solito otra vez Uff Ojo hay pasillito aquí Pasillito 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 Y no había dos gigantes Al final Ni dos tíos con motosierra Ni nada Ni Ashley Bueno Ashley podía estar ahí Al final Pero bueno Lo que había era Una canastita Bien rica Y eso para adentro Con la mano encima Tío Con la mano encima No me puedo quejar Porque antes han fallado Un triple Solipandi Pero bueno No quiero quitar a Baines Es que está haciendo Un partidazo Además así Horford descansa Un poquito ¿Veis? Los rebotes Que está Consiguiendo En la ofensiva Son los que Le están robando En En el costado Defensivo Pero bueno Taponazo Se han visto ahí Las intenciones Macho No, no, no No, no, no No, no, no Qué lejos tío Es que Yo esa jugada Qué bien Qué bien Pasillito Pasillito Bien, 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 bien Baines No Joder ¿Dónde ibas tú? Ahí Menos mal Qué buena ayuda Ahí Porque el tío Me había dejado un poquito Despacio Y ya Me emociona Cuatro minutos Cuatro minutos De la primera mitad A ver si la conseguimos Cerrar bien Por lo menos Por delante En el marcador Uf Se la tira Desde su casa No Uy Rociers le roba El rebote A A A A Robin López Se lo juega No Muy bien defendido Y falta de Baines Me cago en la puta Uy 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 Robin López Joder Es quitar a Baines Y el primer rebotito Pero bueno Tenemos a Horford ahí Un buen pasillito Tengo que usar más esas jugadas En los anteriores partidos Siempre doblo El balón hacia afuera Hacia el tirador Pero joder Si veo que tengo pasillito No te metas para adentro Ahí tío Le estoy dando el paso Y se mete Joder Y falta Si es que soy idiota Para que salto ahí Pues dos abajo Cuando he dicho que quería terminar Cerrar el partido La primera mitad Arriba Me cago en la puta Tío Menos mal Tengo la jugadita Morris Le defiende Un jugador Más Pequeño Menos corpulento Lo tengo que aprovechar Hostia El Marcán En este Cabrón Que este tira muy bien De tres Joputa Oh Que canastón Que canastón 4 de 4 Oye Efecto 2K 4 de 4 Ajustame eso Cuando puedas Si puede ser Uff Que pedazo de pase Efecto 2K Oye La máquina también Yo no digo nada Se me ha ido Se me ha ido Ahí está Valentine muy bien Efectito 2K Así me gusta Así me gusta Joder Que si me gusta Le pide ese Efecto 2K A la máquina Y la siguiente jugada La falla Así sí Así sí Claro que está Muy bien defendido También Ahí está Ahí está La siguiente Para adentro 2 más 1 No vaya a ser Que el efecto 2K Joder Me ha caído La boca No el jugador Sino el efecto 2K Hijo de puta B de 4 De 5 Ahora lleva 5 de 6 Hijo de puta Aquí podemos sacar Aquí podemos sacar Aquí podemos sacar Aquí podemos sacar Niño Una arriba Tres posesiones No Un par de posesiones Lavín Lavín o Lavain Lavín Vale 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 Oh Que cabrón Que cabrón Aquí sacamos Otra vez Uff En cuanto me quiten A un defensor Yo con Horford Cuando me quiten A Robin López Empiezo a sacar Ahí Rendimiento Van a agotar La posición Para que tengamos Muy poquito tiempo Luego nosotros Para atacar Defendemos No eso va afuera Oh Hijo de puta Pues una baja Al descanso Bueno He partido aquí Joder Que se he partido Me cago La puta Joder Es que están tirando Un 54% Oye Efecto 2K Esto me lo corriges Cuando puedas Claro que nosotros Un 49 Que está bien También Pero oye 54 es mucho Corrígemelo 2K Cuando puedas Te dejo ahí La notita Imágenes de Chicago Venga Venga Que sí Venga Quiero jugar Hostia Se la quitamos Se la quitamos Se la quitamos Y Uy Uh Rebotazo Rebotazo Joder Cuanta gente Hay ahí Macho No me he atrevido A tirar Es que de otra manera Los bloqueos Vaya mierda Bien Teitoon corrigiendo El error De antes Con el triple En el contraataque Y poniendo La ventaja De uno Ay Que pena Ese pase Le había visto Ay Le he dejado solo Menos mal Menos mal Ojo Que nos dejan Nos dejan Ay Dos rebotes En ataque Está Está muy bien Joder Que canastón Que canastón Pasa atrás Ay tío No hay manera No hay manera De meter un triple Vale Ahora No hay manera Y López Ya le han debido De llamar la atención Porque No se está tirando Nada Muy mal Que ellos tienen Suficiente Tienen ya Bueno Es que sé Que tiras Puta mierda Ahora Joder Vamos La más difícil De todas Para adentro No 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 Miro Tich No 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 Uh Hacia abajo Taponaco La taponada Padre Ay si es que joder Estoy jugando Hay unos tiros Bajo canasta El tío El tío solo Y No Nos perdonan Y le quitamos El rebotito A López Eso me gusta Eso me gusta Bien 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 Efecto 2K Haciendo de las suyas No solo para nosotros También para ellos Vamos Ese es el sitio Ese es el sitio Ese es el sitio Desde esa zonita Estamos anotando Y te la quitamos Por listo Por botar ahí Ay joder Se salió Madre mía Hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay de todo Cero puntos En dos minutos Y medio Bien Bien Efectito Efectito 2K Bueno Efectito Uy Hijo de puta Nos lo han quitado Nos han visto El pase ahí Nos han visto Las intenciones Voy a cambiar así Porque es que De la otra forma Es que no No hay forma Es una mierda Es una mierda Es una mierda Sí, esa jugada Muy bonita Muy bonita Aquí podemos sacar Somos más altos Si sacamos Sacamos Si no por ahí Estaba Horford Morris 10 rebotitos 3 de 9 En ataque Que no está muy bien Solo le está saliendo La jugadita Cuando está tirando En estático No, no, no No está metiendo nada No te tienen dicho Que no tires Robin Si no Tú no sabes Hacer esto Nos dejan tirar En verde Para adentro 10-2 Parcial de 10-2 Esto me gusta Este efectito 2K Me está gustando Pero Que meta algún achicado Porque como fallan muchos En el último cuarto En fin Ahí está Hostia, pues 3 de 4 Bueno, bien Menos 15 con él en pista Pero, oye Pasillito, pasillito ¡Oh! Que ha fallado la bandeja Solo Pero bueno Me cago en la leche Fallando bandejitas Menos mal Este sí Este sí Este sí Oye Trenador de Chicago Pide algún tiempo O algo, ¿no? Joder Luego dicen de este juego Que es la hostia Que es mejor año tras año Pero tronco Tiene cosas que Joder A ver El juego está entretenido Pero tronco Algunas cosas Son mejorables No me jodas Y una cosa tan básica Como los tiempos muertos No me jodas Le está pidiendo Le está pidiendo Brown Pues se la damos ¡Uy! Se salió Me cago en la puta Es que tengo que pedir yo Porque es que si no Como tampoco hay muchas faltas En este Juego Darkin Y va a descansar Horford También Porque Horford Lo necesito Oh, y tapón Oh, y pasillito Me cago en la leche Joder Pensaba que Pensaba que se iba a ir Por el bloque Sigue siendo El porcentaje De Chicago Altillo Y el nuestro No está Bueno Sacamos aquí Sacamos aquí Con Horford Buscamos las cosquillas Buscamos las cosquillas ¡Uy! Primero fuera Me cago en la leche Y ahora Como ha tirado Tiros libres Pues tengo que volver A marcar Marcar Que Haga cambio Su sustitución Falta en ataque Bloque ilegal Bien, bien, bien 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 Morris Que bien Está haciendo Un buen partido Su porcentaje En tiro No está siendo Muy allá Aunque acaba De meter Pero En defensa Muy bien Fijando a Mirotic Y cogiendo Muchos rebotitos No Manitas de mantequilla Manitas de mantequilla Morris necesita descansar Un poquito La mano encima De nuestro defensor Morris Le dejan En verde No Tiro bien Bueno Nash en verde La barrita Pero bueno Ah Joder Pero bueno Estaba desmarcado Se lo ha tirado bien No sé 5 de 13 No No está tirando Muy bien Morris Que bien Tirito con contacto Banes Muy bien Cumpliendo Es así Le he dejado Mucho espacio He intentado Luego recuperarlo Pero ha sido Tarde Morris No Joder Están remontando Ahora Estamos atacando Muy mal Otra vez Morris Joder Tío Mete alguna Macho Más solo Que ahora Joder Que cabrón Que bien Larkin Llevamos Muchos minutos Sin anotar Bien Los tiros Llorando También También valen Joder Que si vale Bueno Y ahora Minotich No tiene Morris Para defenderle A ver Que tal Me sale Esto Es que Necesitaba Descansar Porque además No estaba Metiendo Nada Ya han sacado A la Bin Con lo cual Tendría que Meterle Un defensor También Ostias Que pasillaco Vamos No eh No 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 Estamos nada Acertados Tío Joder Tío Te he dicho Yo Que tenía Que sacarle Alguien A este Cabrón Le voy a sacar Al Amiguitos Es que Fíjate Si es que No recuperan Nada De De Salud O sea De Energía Si es que Así Sin tiempos Muertos Es que Es imposible Jugar Macho Es imposible Jugar Así Joder Tú Cógela Es así Es así También valora Mucho Este juego Quien es el jugador Que haya dado El pase A la hora Del porcentaje De éxito Ostia Falta en ataque Muy bien Smart Bloqueo legal Por ahí Lo cual Nos deja Que en estos 10 segundos Tengamos Un último ataque Y además Como este Ahí está Y nos vamos A ir Al Al inicio Del último cuarto Con Más 4 En el marcador Lo cual Me gusta Muchísimo Partido De muchos Muchos puntos Queda un cuartito Por jugar 80-77 Que podría ser Un resultado Fácilmente De fin de partido Con anotación Pobre Pero Vamos Podría ser Perfectamente Pantallita de carga Estoy aporreando El botón A y nada Y vamos A arrancar Con el mismo Quinteto Con el que Hemos cerrado El Tercer cuarto Buena combinación Una cosa Que está Chula Del juego Es que Tener un buen Pasador Se nota Se nota Que bien Que bien Pásala Pásala Bien 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 Rebotaco Rebotaco Muy bueno Se salió Estoy tirando Muchos triples De todas formas Que bien defendido Smart Que bien defendido Puto amo Uy Rebotaco Y No Joder Que difícil es Ahí rematar Cuando hay tantos jugadores Tío Hostias Bueno 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 Hay que aprovechar Esta mala racha De Chicago Hay que aprovecharla Ay no No la hemos aprovechado Para adentro No Esto no me gusta No me gusta Voy a cambiar El quinteto Porque en ataques Que no Estamos completamente Sin ideas Pero claro ¿A quién saca? Si están todos Descansando El problema El problema es En el alero Pero Es donde No quiero sacar A nadie Macho Voy a sacar A Morris Que aunque está Cansadete Por lo menos Que les cueste Atacarnos Es decir Meto defensa También tengo A Smart Aquí Y en cuanto El resto De titulares Estén más Descansaditos Les sacamos Hostia Que cabrón Me ha quitado A Me ha quitado A Mirotic No Jugadita Morris No sirvió Porque vino Robin López En la ayuda Uff Buena falta Yo creo Aunque este cabrón Va a meter los dos ¿No? Joder Que bonitos Que buena mecánica De tiro libre Para ser un pivot Que cabrón Bien Bien Smart Bien Bien Ojo Smart Le dan No 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 me tiro con esto Un triple A Que están todas las zonas azules Azulísimas Que están No No Ala Adiós 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 Menos mal Que no la devuelven Vamos a correr un poquito Falta Falta Parecía Toponaco ¿No? No No nos lo repiten Que cabrones Los de Chicago No nos lo repiten Porque Eso parecía balón ¿Eh? Menos mal Usted la ha fallado Cuatro arriba Una horita De directo Muchas gracias Aprovecho para dar las gracias A quienes nos Están viendo Qué buena falta Bains Qué buena faltita Y en verde Que se lo tira Claro que sí Claro que sí Es a Yorandico Hostias Pues ha entrado Con un 56% No me quejo Y vamos 6 arriba Falta de 7 minutos y medio Para el final Del partido Se me ha ido Completamente Joder Qué mal He defendido 16 puntitos 66% En tiros De campo Lo cual está muy bien No se mueve En esta jugada Qué cojones Se salió Y le dejamos Solipandi Me cago la leche Pido tiempo Me quedo solo Con dos Tiempo muertos Pero tengo que sacar A los titulares Ya Así que voy a sacar Un poco A A Taze Para dar minutitos De descanso A Morris Pero Estos 6 minutos Ya con los titulares Y Smart En cuanto pueda Volverá Oh en verde Canastón Canastón Joder Qué cabrones Cómo atacan A Rossier Sabiendo que en defensa No El tío No No se ha jodido No se ha jodido Ojo Nos dejan Nos dejan Tri 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 Triple Ostias Estamos enchufadísimos Ahora mismo Hay que aguantar El embiste De Chicago Que va a venir seguro Ahí viene Ahí viene Ahí venía Ya Ahí venía Ya Canastón Canastón 7 arriba 5 minutitos Hay que aguantar 5 minutitos Y falta de Perfecto De López Cuarta Ya Si consiguieramos Sacarle Dos faltitas más Le mandamos A A Vestuarios Ay Se salió Uy Que bonita Que bonita Ese pasito atrás Muy bonito Valentine Ojo Taze Solo Taze No Se sale Pero la cogemos La cogemos Ostias Menos mal Creía que la perdía Es que mira que bloqueo de mierda Tío Es que mira que bloqueo de mierda Vamos a ver que estamos Solipandis Triple 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 Estamos enchufadísimos Ahora Desde 3 Tampoco hay que pasarse Con tirar demasiado Desde ahí Y va quedando Poco tiempo No saca la falta Voy a sacar a los titulares A todos Faltita Que buena faltita Que buena faltita Bueno No pasa nada No pasa nada Nueva arriba Falta de 3 minutos Y triple Me cago la leche Bueno 6 minutos 6 minutos O sea 6 puntos 6 puntos Concentración ahora Concentración ahora Están defendiendo Están defendiendo muy bien Ahora Están defendiendo muy bien El tío solo Uff Bueno mal Ataque largo Ataque largo Ataque largo A ver Morris Falta Hostias Campitao Bloco En ataque Me cago la leche En ataque 194 Dos minutos Uff Rebotazo Menos mal Porque ahí había Medio partido Balones a Morris Balones a Morris Balones a Morris Hostias Estoy solo Claro que sí Claro que sí Y quinta de Robin Otro 82% Y fuera Cuidadito Ese efectito 2K Que se viene Que ya veo Cómo se viene Pero bueno 8 arriba Dos minutos Esto no se puede escapar Uff Uff No sé cómo Se ha salido eso Además estaba bien tirado Está perjudicando El efecto 2K Ellos ahora Uy Joder Ese rebote Yo creo Era nuestro Teníamos dos jugadores Ahí Vamos a agotar La posesión Solo queda un minuto Solo queda un minuto Uy se salió Pero buena falta Buena falta Hay que meterlos Hay que meterlos Me cago la puta Otro 79% Y fuera Macho ¿Qué está pasando? Ese sí Siete punticos A defender A defender Un minuto A defender El tío Hostia El tío solo Madre mía Pero cuántos Cuántos tíos Solo sabía Pero bueno Joder El efecto 2K Cómo viene Es que cómo viene Viene de rebajas Viene de rebajas No ¿Cómo no se han quitado eso? Pero tío ¿Cómo no se están robando así? Joder Vaya 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 timada tío O sea Me estoy cabreando Me estoy cabreando Menomazo Menos mal Menos mal Que hay falta ahí Lo malo O sea El punto bueno Es que es falta Lo malo Es que es Agile en Brown Menos mal 58% Y para adentro Ya sabía yo Ya sabía yo Justo 3 ¿no? Para que venga El triple de la máquina Ahora ¿no? El tío solo Y para adentro Hijos de Me cago en la leche Tío Vaya robo Toma mi cartera 2K Toma mi cartera Yo flipo tío Yo flipo Va Vaya timo macho Vaya timo Vaya timo Por nada Agotar la posición Los 20 segundos Y a jugármelo en un tiro Hijos de puta Tío ¿Cómo nos están robando así? A ver ¿Quién se la juega? ¿Se juega Tatum? No No Se fue Fuera Bueno No estaba mal tirado ¿Eh? No estaba mal tirado Pues prorroga Pues prorroguita Joder Vaya robo Vaya robo Tío Puto 2K La madre que los pare Esto es un juegazo Esto es un juegazo ¿Qué dirán? Joder Tengo que pedir perdón Porque Parezco un niño rata Jugando al NBA Me cago la puta Pero vaya robo ¿Eh? Lo habéis visto O sea El robo está ahí No me jodas El robo está ahí Joder Joder tío Balón Celtis Yo creo que era balón Chicago Y ahora cada ataque Cuesta la vida Cada ataque Cuesta la vida O sea Si nadie delante Lo falla Vamos Lo es excelente ¿Eh? O sea ¿Qué importancia Le da a este juego A tirar con la barra Perfecta Macho Es la hostia Sí hombre Vas a meter eso Vas a meter eso Vas a meter eso Qué bonita Qué bonita Qué bonita Tiros de campo Chicago Al 50 Efecto 2K Yo no digo nada Pero Esos últimos minutos Os habéis canteado Os habéis canteado Qué bien Estamos cerrando el rebote Ojo Solo Solo Triple 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 8 8 Vamos 8 Arriba Y defendemos Defendemos Dale 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 30 Centímetros Uy Qué canastona Aro pasado Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué triple Qué triple Qué triple Marcus Morris Se me había vuelto a ir Pero Perfecto Ah Posesión larga Posesión larga Son ellos Los que tienen que Arriesgarse Y faltita Y robin A la calle Sexta Falta Personal Expulsado Adiós 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 Y a ese sí que le sacamos Porque el tío Se en ataque bien Pero en defensa Bien Hostia 11 puntos A 2 minutos Esto ya no se puede ir 2K No me jodas No me jodas Sabía yo Sabía yo Sabía yo Pero bueno Da igual Agotar la posesión Aunque no metamos Aunque no metamos Hay que agotar el tiempo Es que ya me la está pidiendo Hortford Mach Me la pide Me la pide Me la pide Me la pide Es que me la pide Es que me la pide Niño Me la pide Doble doble Para él 8 de 13 Muy bien Rebote Bien A estos Se están quedando Sin tiempo Se están quedando Sin tiempo Ya Este eliminatorio Oh joder Ya decía yo Ya decía yo Lo del tiempo Cago la puta Digo lo del tiempo Y nos roban Ese robo Tronco Como ha sido Menos mal Menos mal Que ellos tienen Con lo suyo Menos mal Me la pide Me la pide Me la pide Hortford Si es que le metemos hasta la cocina Le metemos hasta la cocina Niño Va Olvídate Olvídate 40 segundos Y 11 Va Saco a los suplentes Y que estos descansen Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado A ver es cuando me calla la boca Le voy a dar sus primeros minutitos A Eddy Y aquí sacamos a ¿Dónde está? Larkin No sé si harían falta Para que tiremos tiros libres O nos dejarán agotar la posesión Nos dejan Esto ya está Esto ya está ¿Qué te ha pasado? 2K ¿Qué te ha pasado esta vez? ¿Qué te ha pasado? Que se lo juegue Eddy Eddy Vamos Eddy Vamos Eddy ¡Eddy Murphy! ¡Eddy Murphy! Ya está Ya está Ya está Vamos Vamos Pasamos la eliminatoria Eso es Joder Lo que hemos sufrido Contra Chicago No quiero ni pensar Lo que sufriremos Contra equipos Como Cleveland O O Iba a decir Toronto Raptors Pero no sé si al final Van a pasar o no O qué O les van a eliminar Pero bueno Cerradita Cerradita la eliminatoria Y jugador Jugador Tytoon y Horford Vamos a ver las estadísticas Sí 28-12 Para Horford Ninguna asistencia Pero bueno Smart otro doble doble También para él Ostia 13-6-10 1 Muy bien 5-10 Tytoon 7-16 Y Brown 7-13 Y Morris Otro doble doble 13-11-4 Bains también ha jugado Muy bien Rozier Por lo general Todos muy bien Todos muy bien Y nada Lo dicho Muchas gracias Por ver Por verme Por ver este canal Ah mira Goldenstein ya ha pasado Ha eliminado 4-1 A Portland Los Ángeles Clipper Se van a enfrentar A ellos Mala suerte Para Clipper Porque Goldenstein A ver a quién gana Esa plantilla Seguramente Uno de los quintetos Mejores de toda la historia Y bueno Bueno Mira Houston Aquí Remontando a Oakla Cuidadito Cuidadito Y aquí San Antonio 3-2 Contra Memphis A Milwaukee Aquí se le acaba El descanso Rival Cleveland Y nosotros Y nosotros Esperar a este partido Al Washington Atlanta Que en el caso De que pasara Washington Una plantilla Bastante mejor Que la de Atlanta Es un duelo Que se está viendo En los últimos años Un Boston Washington En playoff Pero si pudiera ser Atlanta Mucho mejor Porque la verdad Es que Atlanta Es como Chicago No sé que hacen aquí En los playoff Pero a ver si Con suerte Tenemos a esos En la siguiente eliminatoria Que bueno Pues no sé Cuando lo grabaré No sé si Hacer mañana Un poquito de streaming Del NBA O si me da por ahí Esta tarde Hago el primer No De hecho No sé si me estaré Escuchando Luisfe A ver si Él luego puede emitir Un poquito De Resident Evil 4 Que me quedé Con ganas De De a ver Que pasaba Con Ashley Y Eva Won Porque de eso Iba el juego ¿No? De esas dos mujeres O iba de zombies No Iba Iba de Iba de De un pueblo En la España profunda Sí, sí, sí Y de Leon Kennedy Perdón, perdón Y ¿Qué más? Y tengo ganas También de emitir Porque yo emito Desde la Xbox One Yo sé que la calidad No es la hostia Pero bueno Hombre Siempre es mejor Desde el ordenador Pero desde la Xbox One Lo bueno que hay Bueno No por ser esa consola Imagino que la Play 4 También será algo similar Que simplemente Con iniciar la aplicación De Twitch Ya te lo dan Todo Te lo dan Todo Todo hecho Solamente tienes que Conectar el mando El micro Ajustar el volumen Que lo malo es Del NBA 2K18 Es eso Que Que está Que está capado Y eso Que Que tengo ganas De De hacer streaming De otros juegos De grabarlos Porque así Nutrimos de contenido Al Al canal de YouTube Y tengo por aquí Aprovechando Lo que iba a decir Aprovechando que la Xbox One Tiene la retrocompatibilidad Con juegos de Xbox 360 No con todo el catálogo Pero si con muchos Pues tengo ganas De emitir Hay algunas cosillas Que bueno Ya iremos viendo Tengo ganas De Tengo instalado En Tom Clancy El Rainbow Six Vegas Que no lo he jugado Yo jugué A los antiguos Al Al 3 O al Ravenseal O el Rogue Spear Y esos Estaban muy chulos Gestionando A los equipos A los SWAT Eso está muy Que por cierto El SWAT 3 también Una saga paralela Está muy chulo Y eso Tengo ganas Joder Que mítico El Rogue Spear Con Con el soldado Amavisca De la Guardia Civil Malagueño Creo que era Además Español Que era uno de los mejores Soldados de asalto Que tenías en el equipo Había otro que era Un poquito mejor Un norteamericano Están unidense Pero está muy bien Luego también tenías El resto El resto del equipo Tenías A Pues a Expertos en demoliciones O Expertos Joder Es que ya no me acuerdo Muy bien Habían demoliciones Y que más había Ya no me acuerdo mucho Pero yo me acuerdo De esos De los de asalto Los que tú Lo ponías liderando Cada equipo Detrás de ti Llevan los expertos Pero tú ponías Al líder De cada equipo Del líder Pues no sé El dorado El rojo El azul Y yo ponía eso Al estadounidense Este en uno Y al español En otro Lo malo es que Era que Que si te lo mataban O te lo herían Ya no lo tenías Durante el resto del juego O sea Había que gestionarlos bien En fin Que no me el rollo Que además me voy a comer Que muchas gracias Por ver los vídeos Tanto en Twitch Como en Youtube Si tenéis cualquier petición O queréis que juegue algo en concreto O tanto yo Como cualquier otro De mis compañeros De canal No tenéis más que decirnoslo Y eso Que nos vemos pronto Adiós No tenéis más que decirnoslo No tenéis más que decirnoslo